Más información y tiene que ver con instituciones de nuestra ciudad. La Cámara de Comercio, que nos vinieron a visitar, el presidente y la flamante gerente, Daniel Reus, Carolina Larrañaga, están con nosotros. A los dos buenos días. Muchísimas gracias por estar en la radio. Hola, Andrea. Buenos días. Bueno, gracias por recibirnos. Como te decía, la primera vez que personalmente podemos hacer una nota. Así que gracias por recibirnos. Bueno, bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, en principio vamos a hablar con Daniel, presidente de la Cámara. Comienza un año, comienzan un montón de proyectos y con este cambio en la gerencia de una mujer, una persona joven que ya venía trabajando en la Cámara. Sí, exactamente. Estamos dando la bienvenida a Carolina Larrañaga como la nueva gerenta de la institución. Esperemos que sea un periodo de éxito y que ella pueda cumplir muchos proyectos como tiene pensado y como la comisión directiva actual también está desarrollando. Como vos lo decís, a pesar de que enero se toma como un mes tranquilo, con el periodo vacacional, estamos abocados a organizar el año calendario de eventos y de distintas charlas, encuentros que pueda desarrollar la Cámara. Así que, sí, nos ha encontrado trabajando bastante, como lo fue también a fin de año, cierto, que fue un diciembre muy movido con el shoppingazo y con el logro de objetivos muy importantes para la institución. Así que, bueno, no queremos cambiar el rumbo. Queremos seguir teniendo participación en, cierto, con los socios de llegada, que eso, bueno, hay comentarios positivos, lo han tomado a bien, de que la Cámara se acerque al socio, como también nos hemos acercado a algunas localidades. Así que, próximamente, calculo que vamos a seguir con las visitas. Y, bueno, aprovechar, cierto, como lo he dicho en otro momento, de una comisión directiva muy activa. La verdad que da gusto reunirse porque siempre son numerosas y de las cuales salen muchas ideas y con gente que le dedica mucho tiempo y aporta muchísimo para esta institución. Así que, en breve, vamos a dar a conocer los eventos que tenemos organizados para todo el año, tratando de seguir logrando mayor participación de todos nuestros socios. Y, bueno, con la nueva cara, cierto, visible que vamos a tener en la gerencia de Carolina, como lo dijiste, alguien que ya estaba trabajando en Aula Taller, entonces estaba relacionada con la Cámara. Y, bueno, veremos de qué forma podemos ir plasmando todo eso, de que los socios encuentren en ella un lugar de donde se la pueda escuchar y de que podamos seguir dándole respuestas en todo lo que podamos, cierto, y aportando hacia nuestros socios. Bien. Carolina, bueno, por tu parte, ¿cómo recibís esta oportunidad de estar en este cargo, de empezar a trabajar desde otro lugar en la Cámara? Bueno, al principio realmente muy emocionada, con mucho compromiso. Tal como decía Daniel, yo acompañaba un poquito la institución, obviamente ahora desde un compromiso mucho mayor, por distintas cosas en mi historia también relacionadas, siempre el corazoncito estuvo, así que, bueno, agradecida esta oportunidad y realmente con muchas ganas de generar, de seguir vinculando, de seguir estando a disposición del socio, poder seguir acompañando al comercio de Pehuajó. Bien. Bueno, ya desde el primer mes del año empezaron a trabajar en muchas propuestas. Como bien decía Daniel, hay una comisión completa y una subcomisión también, el Grupo de Mujeres Emprendedoras. Hay todo un equipo de trabajo que se logró en la Cámara y que ha venido brindando diferentes oportunidades a los socios y al comercio en general. Digo, ¿este es un poco el camino a seguir? Correcto. En realidad, este año lo que se está proyectando respecto a los distintos eventos que se van a realizar es justamente eso. Si bien los eventos van a ser focalizados, como el que ahora tenemos, que es Vuelta al Cole, está presentado desde otra perspectiva. La perspectiva es que todo comercio que sea socio de la Cámara pueda permitirles a sus clientes, a la persona que va a comprar en su comercio, que pueda ser acreedor de alguno de los beneficios de cualquiera de los sorteos. O sea, si bien estamos hablando ahora de Vuelta al Cole, no quiere decir que aquella persona que va a comprar a una verdulería no pueda participar de ese sorteo. Entonces, bueno, es la idea de seguir manteniendo este vínculo durante todo el año para aquellos comercios que se sumaron al Shopinaz o que confiaron en la Cámara y que nos permiten acompañarlos para seguir vinculándonos durante todo el año y permitirles formar parte y mimar a sus clientes durante todo el año. Bueno, esta Vuelta al Cole, digo, tiene la importancia de que estamos pasando por un periodo económico bastante complicado en general para todos en el país y estos programas pretenden un poco beneficiar no solamente al comerciante y alentar la compra local, sino también beneficiar a la gente en general, al comprador. ¿En qué consiste Vuelta al Cole? ¿Cómo está organizado? Perfecto. Bueno, en cuanto a lo que es participación, que es varias de las consultas que estuve recibiendo hoy durante la mañana, hay mucho interés ya de gente de saber cómo van a participar en los diferentes comercios que son socios de la Cámara, que van a salir publicados en las redes sociales, van a poder participar realizando una compra mediante el código QR que cada uno de esos comercios que son socios tienen ya en su poder, las personas se van a poder inscribir. Esta inscripción de parte de los participantes va a ser del 8 de febrero al 22, ¿sí? Y una vez realizado el sorteo, que va a ser el día 24, van a ser tres órdenes de compra de 50.000 pesos cada una, que esas órdenes de compra sí van a tener que ser canjeadas o utilizadas en comercios socios relacionados a la Vuelta al Cole. Librerías, zapaterías, comercios de indumentaria. Y, me faltó, perdón, la inscripción de aquellos comercios que no sean socios de la Cámara, pero que quieran participar y nos quieran acompañar, tienen tiempo desde el viernes, que se habilitó la inscripción, hasta el 7 de febrero. Bien, o sea que también el comercio no asociado en esta oportunidad tiene posibilidad de participar. Puede asociarse y acompañarnos. Siempre vamos a trabajar en pos de nuestros asociados. Así que, tanto los eventos como las distintas proyecciones que tenemos pensadas para este año, siempre va a estar apuntado hacia acompañar y lograr mejorar en todo lo que podamos la situación comercial de los comercios socios de nuestra entidad. Bien, bueno, el desafío está aceptado de tu parte, digo, hay muchas ideas, hay muchas propuestas, hay, me imagino, también muchas reuniones, ¿no?, como para empezar a trabajar en todo esto. Sí, 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 creo que es lo que se viene ahora en la agenda ya complicada, pero bueno, bienvenido sea y siempre con idea de sumar, obviamente. Bueno, hay otra propuesta que también, a partir de hoy y hace un ratito nada más, las chicas de comunicaciones que también son de ese equipo súper trabajador de la Cámara, nos hicieron llegar y tiene que ver con la comunicación de la Cámara. Exactamente, estamos buscando distintas herramientas para que la comunicación sea lo más fluida posible y, bueno, una herramienta que se está implementando es por WhatsApp, pero tenemos que hacer la aclaración que se está comunicando y fomentando ese número porque necesitamos que de parte de nuestros socios lo agenden. Es como que nos den un ok para poder recibir la información. Está pensado en brindar información importante de distintas instituciones, de ARBA, de AFIP, de distintas, de todo lo que a nosotros nos vayan enviando las instituciones bancarias, la cooperativa eléctrica, bueno, de no cansar con información tampoco a nuestros socios, sí filtrarla y pasar información importante. A través de ese nuevo grupo se está armando, eso va a empezar a operar a partir de febrero, o sea que a partir del miércoles ya van a empezar a recibir información. Va a ser un trabajo que va a llevar tiempo, porque no es que cualquiera pueda recibir esa información, sino que vamos a necesitar de que nuestros socios vayan cargando ese contacto y nos den el ok para poder recibirlo. Pero son distintas herramientas que estamos pensando y analizando para tener un contacto con el socio. Es un desafío la comunicación, siempre se nos está diciendo de que, bueno, qué hace la cámara, qué hace, en qué me puede ayudar. Bueno, tratar de que la gente tenga en cuenta de que es una forma más de llegar y de que siempre tenga en cuenta que las puertas están abiertas de recibirlos lo que necesiten para alguien que está iniciando su actividad, para alguien que tenga una duda, tratar de darle el asesoramiento. Bien, bueno, tal vez y si se quiere después de la pandemia, la parte positiva que nos dejó es esto de la comunicación virtual, que nos acerca bastante más. Además, hoy la vorágine es el trabajo y como decíamos por ahí con Caro, el trabajo, los tiempos a veces no nos alcanzan para tener una reunión personal, para hacer una cita. Tal vez la tecnología en este sentido nos ayuda un montón y es importante que el socio tenga ese vínculo directo. Una consulta breve, tal vez alguna duda, digo, a través de WhatsApp, es una manera súper ágil de responder. Exactamente, tratar de aprovechar todo lo que se pueda, eso ayuda muchísimo, hay gente que por los horarios, ¿cierto?, no se puede arrimar personalmente, por su actividad comercial, bueno, es una forma de que ellos se pongan en contacto con nosotros y de una forma u otra vamos a tratar de acercarnos y de ayudarlo en todo lo que se pueda. Daniel, la idea dentro de lo que es el proyecto de trabajo de este año es mantenerse dentro de las instituciones madre, de CAME, del nucleamiento, digo, seguir manteniendo este contacto fluido para poder gestionar algunas cuestiones que por ahí no se pueden resolver desde lo local. Sí, sí, la idea es seguir acercándonos cada vez más, ¿cierto?, ya saben que el caso del nucleamiento, ya tenemos un integrante de comisión directiva que forma parte de la comisión directiva del nucleamiento y, bueno, nos han recibido muy bien en el último tiempo, tanto de FEBA, especialmente de FEBA, como CAME, así que calculo que próximamente ya volveremos a tener reuniones de ser posible personales con ellos y, sí, es la forma de lograr, ¿cierto?, ellos tienen muchas herramientas que pueden servir para nosotros como institución y para nuestros socios, ¿cierto?, para hacérsela llegar a ellos. A los dos, muchísimas gracias por esta visita, que sea con éxito este año de trabajo, por supuesto, te vamos a estar molestando caro bastante seguido para ir conociendo todo el trabajo que está haciendo la Cámara y a disposición para lo que necesiten. Andrea, agradecerte a vos, a Tito, por la invitación, dejarme aprovechar para agradecer, vos dijiste que tenemos, sí, una gerenta que se ha hecho cargo, joven, esperemos que por un largo periodo que pueda desarrollar su trabajo, pero agradecer a todos los empleados, siempre, ¿cierto?, que están con la camiseta y ayudando al trabajo que quiere hacer la Comisión Directiva y a todos los integrantes de esta Comisión Directiva que están muy involucrados y que mucho tiempo le brindan a esta institución. Bien, muchísimas gracias a los dos y que sea con éxito tu gestión. Gracias, Andrea. Gracias. Bueno, Carolina Larrañaga es la nueva gerente de la Cámara de Comercio, Daniel Reus, el presidente, hablando de este año de trabajo, de proyectos y de contacto permanente y directo con el socio.